Tres de la tarde, siete minutos, nos trasladamos a Radio Miraflores, donde se genera información a esta hora, escuchemos. Danilo viene de La Vega, va a recorrer los barrios de La Vega, y con mucho sacrificio estudió Derecho, y asumió, como debe ser, con absoluta interés a Danilo Anderson, asumió su carrera. Sus dos carreras, presidente, porque hay que recordar que era geógrafo también. ¿Quién? Correcto. Un hombre, bueno, de grandes cualidades, Danilo Anderson. Y un hombre del pueblo, que se atrevió, con valentía, a asumir como se debe asumir, el cargo de fiscal, para ir a la búsqueda de la verdad, y con la justicia ir a la búsqueda de la paz, con la justicia valiente, con la justicia verdadera. Tocó intereses que jamás habían sido tocados, por la justicia venezolana. La revolución apenas tenía cinco años, Ernesto, Esther, recuerden ustedes, 2004. Habíamos enfrentado, bueno, diversos procesos electorales. La revolución bolivariana, campeona mundial de procesos electorales y de participación política. Y luego enfrentamos los golpes de Estado 2001, 2002, el sabotaje petrolero, sabotaje económico, todo el 2003, 2004. El intento de imponer de manera fraudulenta consultas refrendarias, el referéndum. Y luego, recuerden ustedes, el 15 de agosto... ¿Y esa imposición, presidente, después de haber pateado una mesa de diálogo y concertación, además? ¿Cuántas veces, claro? Y el 15 de agosto, recuerden ustedes, el referéndum que pretendió ser revocatorio, y que fue ratificatorio de la revolución de nuestro comandante Chávez. 15 de agosto, victoria inobjetable. Récord de votación, 60%. Y bueno, desconocida, desconocida por la oposición, desconocida. 15 de agosto, mira, cuenta. 15 de agosto, ¿no? Septiembre. Desconocida por la oposición. Octubre y noviembre. Tres meses después, cuando el país, bueno, entraba en una ola de paz, ya rumbo a diciembre. La derecha tuvo, bueno, la extrema derecha terrorista, tuvo la osadía y la vena criminal de asesinar a uno de los líderes de opinión pública en el campo de la justicia más importante que el país tenía entonces, el fiscal Danilo Anderson. Eso no hay que olvidarlo, para que ustedes vean, porque la derecha se repite, ellos son cíclicos, ellos son cíclicos en sus formas de actuar, en su... Y ha sido... Nosotros hemos sufrido 17 años de ataques permanentes a la paz del país, al derecho a la estabilidad, a la constitución, y ataques terroristas que no deben ser olvidados, como este que se hizo contra Danilo Anderson. Así es, presidente. Los autores materiales fueron capturados, casi de inmediato, convictos y confesos. La derecha venezolana defiende a los autores materiales del asesinato de Danilo Anderson, de ese ataque terrorista. Si no habría que recordar la frustrada e ilegal e inconstitucional ley de amnistía a Ernesto. Ahí incluían el asesinato de Danilo Anderson como parte de la ley de amnistía. Así es. Y presiden... Fíjese, son los llamados hermanos Guevara, ¿no? Así es. Que eran expolicías. Están presos. Y los reivindican como presos políticos, cosa insólita, ¿no? Sí. Porque hay... Por las pruebas, bueno, porque todos los terroristas, ellos los consideran presos políticos, todos los que han cometido crímenes, porque los han cometido en función de objetivos, bueno, de carácter insurreccional, de carácter inconstitucional, golpista, pues. Así que nuestro recuerdo, hoy, 18 de noviembre, nuestro recuerdo. Presidente, si me permite. De la honoración y una palabra de honor y gloria al fiscal valiente que sigue dando el ejemplo desde la profundidad de la historia de lo que debe ser Venezuela. Todavía clama su fotografía, sus ojos, su rostro y su voz. Todavía nos clama a nosotros, a todos. Justicia, justicia, justicia. Y justicia seguiremos construyendo y justicia habrá. Más temprano que tarde, los autores intelectuales estarán tras rejas. Tengan la seguridad ustedes. Presidente, si me permite, mañana se cumplen diez meses del asesinato también brutal de nuestro querido colega Ricardo Durán. ¿Aló, Presidente? Nos escucha, Presidente. Los materiales, ¿no? Vinculados a la policía de Chacao. Así es. Vinculados a los asesinos de nuestro general, Félix Velázquez, Cheverito. Es la conducta asesina de esa ultraderecha. Nosotros hemos, bueno, hecho todo lo posible y lo imposible para encaminarlo por la vida, la constitucionalidad, de la paz, del respeto a la vida. Pero bueno, hay una vena fascistoide de un buen sector de la derecha extrema. Tiene una vena, una forja y una conducta recurrente, permanente, reincidente en el fascismo, en el crimen, en el odio. Todo esto es resultado del odio que han incubado, el odio de clases, de las oligarquías contra el pueblo, el odio de quienes se creen superiores a los demás. Así que, bueno, honor y gloria a nuestros mártires, honor y gloria a nuestros caídos, y con la fuerza de su espíritu, nosotros vamos aquí todos los días en batalla, en batalla permanente. ¿Te iba a decir algo, Ernesto? Sí, presidente, en el caso de Danilo, que yo recuerdo muy bien, porque era reportero en esa época, que Danilo tuvo la valentía de tomar una decisión, digamos, apegada a derecho, pero que tenía unas implicaciones extrajudiciales muy graves, como fue la imputación por el delito de rebelión civil a los 400 firmantes del decreto de Carmona. Esa decisión que correspondió a Danilo, pues, ocurrió apenas unos días antes del atentado. Así es. Y allí hay unos nombres que todavía siguen sonando en la política venezolana, ¿no?, entre los imputados en aquella época por Danilo. Se han ido reciclando, pues, los golpistas con una derecha que tiene un accionado permanentemente de hacerle daño a nuestro país. Es una derecha que está marcada por el golpismo, por el terrorismo, por el fascismo. Lamentablemente, hay que seguir haciendo el esfuerzo para ir construyendo, pues, un país que se respete la constitución, se respeten las leyes, un país de paz, de convivencia, ¿no? Hay que hacer una gran campaña, como hemos hablado, contra los antivalores de la derecha extremista, de la derecha fascista. Una gran campaña contra el odio, ¿no?, una gran campaña para desintoxicar importantes sectores de la población venezolana que han sido envenenados con el odio, con la intolerancia, con el deseo de violencia, con la forma de abuso político y de violencia como forma de hacer actividad política en el país, y que creen que tienen, como se llama, cheque en blanco para ir destruir, ¿no? Tiene que haber justicia en Venezuela, y tenemos que hacer una gran campaña para promover los valores y la cultura del diálogo, los valores y la cultura del respeto, de la coexistencia, la convivencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos discursos como el del diputado Ramo Jalup, que anda pregonando por las redes sociales y por el país, ¿no? Envenenando de odio, de deseo de venganza, de violencia, de desprecio a la mujer, de desprecio a las instituciones, de desprecio a la constitución, ¿no? Hay que estar con mucho cuidado. Por ahí un grupo de abogados de la sociedad civil están preparando una demanda por insanía mental contra Ramo Jalup, y una demanda por instigador a cometer delitos de crímenes de odio. Instigador al odio, ¿no? Por ahí estuve leyendo ahora, aquí en unas informaciones que están circulando por Internet, un grupo de juristas, abogados, que quieren la paz, que quieren el diálogo, y ven con preocupación como este señor, ¿no? Durante este año se ha empeñado en llenar de violencia a este país, envenenarlo de odio, envenenarlo de división. Ya basta de tanto odio, tanta violencia y tanta división. Venezuela quiere paz, tranquilidad, en nombre del espíritu de nuestros mártires, de Danilo, de Ricardo, de Eliezer, de todos nuestros caídos. De Robert Serra. En el nombre del espíritu de nuestro comandante eterno, imploro por la paz, porque cese las campañas de odio, de violencia, de intolerancia, de división entre los venezolanos, y se imponga como se está imponiendo, el deseo de convivir en paz, de coexistencia, de respeto, de construcción diaria, ¿vale? Construcción diaria de las misiones, de las grandes misiones, de la no economía, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, a esta hora que estamos hablando, hay cosas maravillosas. En el Liceo Andrés Bello, aquí en Caracas, se están reuniendo los delegados nacionales del Congreso Anual de la Federación de Estudiantes de Educación Media de Venezuela. Muchachos de 12 a 18 años deliberando sobre el fortalecimiento de la educación pública en Venezuela, sobre los planes estudiantiles, sobre la cultura, el deporte, sobre los conucos escolares, haciendo planes. Yo me voy a reunir el domingo con ellos. Esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela democrática, de participación, de protagonismo, con nuestra juventud construyendo el futuro. Esa es la Venezuela que uno anhela, que uno ama, y que todos los días construimos. Que vivan los estudiantes, presidente, porque en nuestra época no podíamos hacer ese tipo de reuniones en los liceos. Y vamos a dedicarle una canción, ¿vale? Estamos en Radio Miraflores, la voz de la verdad, en contacto con Maduro, con Maduro de repente, como diría nuestro comandante Chávez. No tiene la canción de Mercedes Sosa. Que vivan los estudiantes, ¿verdad? Porque son una levadura. Aquí le envío un saludo al Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes de Educación Media, que ha hecho, mira, las asambleas, aula por aula de clase. Ha elegido sus delegados de aula. Ha elegido sus asambleas por cada liceo. Han elegido sus dirigentes parroquiales, sus dirigentes municipales, y ahora van a elegir renovar sus dirigentes nacionales. La Federación de Estudiantes de Educación Media es un ejemplo de la democracia participativa, protagónica, de la democracia directa. Y además es un ejemplo de lo que es el futuro ya, hoy, hoy, aquí en el presente. Ellos son dueños del presente, nuestros jóvenes. Les envío un abrazo, un saludo. Y además unos muchachos que uno los ve reuniéndose y debatiendo y le da una gran emoción, presidente. Bueno, los que tuvimos en nuestra juventud más temprana, esa experiencia de dirigencia estudiantil, sabemos lo difícil que era en otros tiempos, en los tiempos en que gobernaba Acción Democrática y Ecopedia, hacer ese tipo de reuniones. Había que esconderse y había que correr bastante, que nos tocó correr en esas manifestaciones para pedir cosas como el vasaje estudiantil o que funcionaran los comedores o que siquiera hubiera profesores en algunas materias en los liceos. Correcto. Y bueno, hasta para cantar pues había que esconderse. Así es, había que esconderse. Para hacer cine club, para hacer teatro popular. Es correcto. Me den la canción, ¿vale? Sí, la están buscando y corriendo están buscando. Bueno, presidente. Mira, yo estaba llamando realmente. Les digo porque estoy aquí trabajando. Ayer tuvimos tres actos muy importantes. El acto de la misión transporte con el conjunto de anuncios sobre el registro nacional, la inauguración de 44 nuevas rutas, y bueno, un conjunto de elementos que van a fortalecer la misión transporte. Tuvimos la graduación en la misión Rivas de 28.000 nuevos bachilleres de la República, vencedores y vencedoras de la visión Rivas. Y después tuvimos un evento, lástima que fue en la noche, hubiera sido muy bueno que fuera de día. Hay que explicarlo bien, Ernesto. En este año, tuvimos una firma de casi 2.200 millones de dólares para producir 277.000 barriles diarios, con la China, 277.000 nuevos barriles, para seguir incrementando la producción. En los planes de corto plazo. Hoy continuaron las reuniones para los planes de mediano y largo plazo con la alianza histórica que tenemos en el campo petrolero y en todos los campos. Y hoy me he dedicado, bueno, a revisar un conjunto de temas que quería anunciarlos por Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. Entonces, bueno, varios puntos de cuenta que siempre es importante. Los acabo de firmar, se los voy a enviar ahorita a la almirante en jefa, a la ministra de la Presidencia, para que comiencen a hacerse efectivos. El primero de todos, Ernesto Villegas Poljá, Esther Quiaro, el primero de todos, un punto de cuenta que me envía el alcalde Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, para recursos, para culminar la construcción de la estación intermodal de La Rinconada, para sustituir la estación de La Bandera por una estación en La Rinconada que conecte todas las vías férreas de Venezuela y que conecte el centro del país con todo el occidente de nuestra Venezuela. Y haga la interconexión entre el ferrocarril Ezequiel Zamora, la línea 3 del metro de Caracas y todo el transporte urbano e interurbano. Así que le estoy aprobando recursos para en ese lugar tan importante de nuestra capital continuar y avanzar en todas las obras con el objetivo, le he dicho al alcalde Jorge Rodríguez, de inaugurarla el próximo año 2017. Le estoy aprobando 2.400 millones de bolívares para la estación intermodal que sustituirá lo que es la bandera, pues, terminal de La Bandera. Aquí está aprobado. Un tremendo proyecto, presidente. Le estoy aprobando recursos para acelerar la construcción del Estadio Nacional de Fútbol de Venezuela que queda en el Parque Hugo Chávez. En estos días estuve haciendo una inspección de todo lo que ha sido el movimiento de tierra, las bases, he pedido que se reúnan las empresas para acelerar este Estadio Nacional de Fútbol. Va a ser el estadio central del país para atletismo, para fútbol. Va a tener más de 52.000 butacas, o sea que va a tener más de 52.000 aficionados al fútbol que tendrán allí sus comodidades de un estadio moderno. Estoy aprobándoles 3.200 millones de bolívares para que se acelere la construcción de este monumental y poderoso estadio de fútbol para Venezuela. Los dos primeros anuncios que les hago. Aquí les envío el punto de cuenta ya estudiado, firmado y aprobado. Ernesto Villegas. Tomando nota, presidente. Correcto. Igualmente estoy trabajando aquí. Tiene que ver con todos los espacios de nuestro Palacio Presidencial para habilitar muy pronto Yo aspiro para las fiestas de diciembre ahora, las fiestas de Navidad. Estoy aprobando 100 millones de bolívares para la culminación de las obras de adecuación de la Plaza Bicentenaria y ponerla al servicio de todas las comunidades. La Plaza Bicentenaria, recuerden ustedes, fue habilitada con las lluvias del 2010 por nuestro comandante Chávez. Ahí se construyeron pequeños apartamentos y lugares para que nuestro pueblo viniera a vivir al Palacio Blanco, al Palacio Miraflores, a la Plaza Bicentenaria. ¿Ustedes recuerdan? Así es, cómo no, presidente. Nos llevamos. Yo recuerdo que yo era canciller y el comandante Chávez me dio la orden y bueno, la Casa Amarilla y la Torre Principal de la Cancillería, allí albergamos a más de 500, 600 familias que se quedaron sin casa por las lluvias del 2010. Solo en revolución se ha hecho eso y solo en revolución es posible. Así que yo aspiro a reinaugurar esta plaza con un gran concierto con los mejores grupos de Parranda, Ernesto, para darle la bienvenida a la Navidad muy pronto. 100 millones de bolívar aprobados para la refacción de la Plaza Bicentenario. Muy bien, presidente. Igualmente, le estoy aprobando los recursos al Ministerio del Deporte. Solicitud de recursos económicos para cubrir gastos de participación de Venezuela en los terceros Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa Iquique 2016. ha aprobado 12 millones de bolívares y 1 millón 293 mil dólares para nuestra delegación deportiva. ¿Puede repetir la cifra, presidente? Disculpe. ¿Cómo no? Me parece muy bien. Eso es lo que deseamos un reportero de radio. Tomándonos. Bueno, en bolívares 12 millones 936 mil bolívares y 1 millón 293 mil dólares aprobado para nuestros atletas vayan a sus competencias con todo el apoyo del gobierno del Estado y del pueblo venezolano. Presidente, una pregunta. ¿Dónde queda Iquique? Iquique. Bueno, Iquique queda en Chile. En Chile. Ajá. En los Juegos Deportivos. ¿No te acuerdas de las obras de teatro de Iquique? ¿Ah? Uy, yo de esa clase me jubilé, presidente. Bueno, igualmente acabo de aprobar aquí el proceso de reestructuración de las empresas públicas y de aprobación de los planes para el proceso de adecuación que anuncié ayer y anuncié hace una semana y media también de los servicios públicos. El caso del Metro de Caracas. Acabo de aprobar una nueva junta directiva del Metro de Caracas con un nuevo presidente, compañero Gerardo Quintero, Gerardo Quintero, trabajador del Metro desde hace 30 años, profesional de la República y un conjunto de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del Metro que ahora van a formar parte de la nueva junta directiva del Metro de Caracas. Y yo le pido que, como les he dicho personalmente, que abran los canales para la participación de los usuarios, de las usuarias, de las comunidades, ¿no? que nuestro pueblo se empodere junto al Metro, dentro del Metro y con el Metro. Poderoso sistema Metro de Caracas que la revolución ha fortalecido con todas las nuevas líneas, con la nueva inversión. Le hago un llamado a los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas. Aquí está una nueva junta directiva para que haya un proceso profundo de readecuación, reestructuración, mejoría, eficacia y eficiencia del servicio, superación. Les he pedido, bueno, en un plan de corto plazo que necesitan ya para, bueno, resolver nuevos asuntos que vayan surgiendo para un mejor servicio público. Cosa que los caraqueños y las caraqueñas le agradecemos infinitamente, sobre todo los que somos usuarios frecuentes del Metro de Caracas en todas sus líneas, que además ahora está integrado con el Metro de los Teques, con el ferrocarril de los Valles del Tui y tiene un flujo de usuarios muy importante. Correcto. Bueno, desde Radio Miraflores, con la almirante en jefa, contigo, Esther, con Ernesto. Yo me convierto en la primera reportera desde el Metro, presidente. hagamos, llámense ahorita mismo, ¿no? Le he dicho al almirante en jefa, hagan una reunión ustedes mismos con la nueva Junta Directiva y abran un canal, mil canales de comunicación para ir resolviendo todos los asuntos, todos los asuntos, de un servicio, bueno, que atiende a varios millones de habitantes de nuestro país y, bueno, que le preste un servicio diario todos los días con el amor de nuestros trabajadores y las trabajadoras. Es muy importante atender los servicios públicos directamente y a tiempo ir detectando los problemas para resolverlos, caerles encima y resolver los problemas que vayan surgiendo. Y además me apuntan aquí, presidente, que también las líneas de Metrobús que se han multiplicado y dan un importante servicio también porque le subsidian al Metro y le dan la posibilidad de incorporarse al sistema Metro a muchas comunidades porque se han ampliado bastante. También nos apuntan que hay que tomar en cuenta la opinión de los usuarios del Metrobús. Correcto. Correcto. Y son cada vez son más. Y además el sistema exitoso de Metrobús lo hemos llevado a la misión transporte hasta el último cacerío, hasta el último pueblo, hasta la última ciudad, hasta el último barrio. El sistema de organización del Metrobús de excelencia en el servicio y de atención de nuestro pueblo. Así que bueno, la misión transporte va dando resultados y debemos irla consolidando. En este caso anuncio la nueva junta directiva del Metro y le he pedido a la almirante en jefa, al ministro Ricardo Molina que bueno, los instalen de manera inmediata que mañana se dé la primera reunión de la junta directiva, participen ustedes y vamos a incorporar, mira, si algo maravilloso tiene una revolución es que puede hacer todo, todo lo que sea necesario hacer. Una revolución socialista como la nuestra de carácter popular bolivariana, bueno, es la que está llamada y puede y debe inmediatamente activar mil mecanismos de participación de las comunidades, de participación de los usuarios y las usuarias y de protagonismo real, social. Nosotros siempre le decimos solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Así es. Solo el pueblo construye al pueblo. Entonces bueno, ahí está el Metro en manos de la clase obrera, ahí está el Metro en manos de los trabajadores y las trabajadoras y en manos del pueblo de Caracas y más allá. Así que, bueno, igualmente, bueno, son muchos temas, no quiero atosigarlos, pero por aquí me mandó un punto de cuenta la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la compañera Blanca Rosa Ecaut Gómez. Tú sabías, Ernesto, que Blanca se llamaba Blanca Rosa. Me estoy enterando, presidente. Bueno, Blanca Rosa Ecaut Gómez, compañera Blanca, en nombre de todos los equipos de las mujeres, me manda un conjunto de propuestas para la conmemoración el 25 de noviembre, desde ya invito a todas las mujeres el 25 de noviembre, antes, durante y después para el Día Internacional de Lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, vamos a desarrollar toda una jornada, aquí le aprobé el punto de cuenta con todas las propuestas, para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo le voy a decir a la compañera Blanca para que amplíe conjuntos de elementos que tienen que ver con la jornada para que vayamos avanzando hacia una sociedad de respeto, de igualdad, de amor, la sociedad del compartir, eliminando, bueno, todos los vestigios de violencia contra las mujeres, de violencia de género, de discriminación, todas las formas de violencia, todas las formas. Y bueno, ya la ministra está por incorporarse también a la parrilla de programación de Radio Miraflores, presidente. Bueno, excelente, fíjense, todas las formas de violencia, fíjate, la derecha cómo ha elevado su nivel de virulencia, de ataque, de violencia verbal contra las mujeres, lo que le hicieron a la compañera Tania hace dos, tres días, y entonces saca el diputado, calculó el ataque, lo calculó, lo preparó, no fue que le salió de una pelea así que la gente se fue a ofuscar, no, es que el diputado de la derecha trae el ataque preparado, qué le va a decir para ofenderla, es peor de lo que habíamos pensado, ¿no? Es lo que ellos están generando, sus principales líderes generan un lenguaje de odio y de violencia contra las mujeres, yo le hago un llamado a las mujeres de la oposición, en este caso, creen las mujeres de la oposición que el lenguaje que genera el señor Ramos Alú, que la agresión de este diputado de primera justicia contra la diputada Tania, ayuda a la mujer venezolana, yo estoy seguro que no, así que, una buena jornada, Ernesto, Esther, todos, compañeros, compañeras, la jornada de aquí al 25 de noviembre, la jornada acompañando a nuestras mujeres en la lucha contra todas las formas de violencia, todas las formas de violencia, sobre todo porque está muy fresca en este momento, de manera, digamos, triste, está muy fresca la violencia, que ha ejercido el diputado Ramos Alú y los diputados de primera justicia y la derecha contra la mujer venezolana, contra mujeres honorables, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta del Poder Electoral, contra diputadas, contra mujeres humildes, luchadoras, así que, bueno, nosotros representamos la justicia, la igualdad, la paz, el respeto, la vida, y debemos movilizarnos en conciencia. Felicito a la ministra Blanquecao, aquí hay un conjunto de denuncios, se los voy a dejar en sus manos, pero ha aprobado el plan nacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres, con la consigna, las que no se rinden. imagínese, presidente, mire, quiero hacerle aquí un comentario, porque, bueno, los usuarios de las redes sociales están haciendo llegar sus comentarios a este contacto telefónico con usted, y están preguntando que cuando entra en servicio el tren Huaycaipuro al metro Los Teques, que es un tremendo logro para quienes somos habitantes de los altos mirandinos, presidente. Bueno, ya están haciendo las pruebas, ayer ya estaban poniendo a tono, y espero que en los próximos días podamos hacer ese anuncio, ya están haciendo las pruebas, saben que las pruebas técnicas van dando resultados, y en el momento en que se está lista ya va a estar siendo anunciado por el ministro de transporte y los compañeros encargados de este tema. Bueno, camarada, no hay una musiquita por ahí, ¿vale? Ya está por aquí, que viven los estudiantes, la tenemos ya lista para escuchar. Vamos a dedicársela, ¿vale? ¿Con quién? Con Mercedes Sosa. Con Mercedes Sosa, vamos a escuchar esta canción, si le gustaba el comandante Chávez también, esta canción nos recuerda mucho nuestras épocas de lucha estudiantil, de lucha de calle. Bueno, alguien que la presente, ¿quién presenta la canción? Que vivan los estudiantes con Mercedes Sosa, presidente, dedicada a todos esos muchachos, a esas muchachadas que nos hacen sentir que la revolución bien vale la pena con toda esa vitalidad que tienen y esa lucha que siguen haciendo por la revolución. Ahora nos trasladamos a Radio Miraflores y se genera información allá. Ministro Pablo Iglesias, perdón, Freddy Ñañez, estaba viéndolo, ya lo quitaron, Freddy Ñañez, bueno, aquí está a las siete de la noche, todo el que quiera bailar con la Orquesta Aragón están invitados hoy, Teresa Carreño con la Orquesta Aragón en la hora de la salsa. ¿Qué te parece, Ernesto? Muy bueno, presidente, hemos estado haciendo seguimiento a la FinBEN y de verdad que aquí la maquinaria cultural no se detiene, acabamos de salir de la Feria Internacional del Libro y ahora la Feria Internacional de la Música y todo eso ocurre aquí en Caracas, una actividad febril desde el punto de vista cultural que solamente es posible en paz, porque si se hubieran cumplido los presagios y los planes de guerra que tenían deparados para la familia venezolana en este fin de año, pues nada de eso podría estar ocurriendo. Así es, así es, y bueno, invito a todos los jóvenes, a todos y a los no jóvenes, a todos los que les gusta la música, a que participen ahí en los espacios de los caobos, del Teatro Teresa Carreño, todas las actividades de la, de este festival, de la Feria Internacional de la Música, del disco, del arte musical, realmente extraordinario, todo lo que se está haciendo, y hoy a las 7 de la noche va a estar la Orquesta Aragón, de repente nos vamos, Silvia, ¿qué te parece? Excelente, dice Silvia, nos podemos ir a bailar un ratico en el Teatro Zacarreño a la tarde, un viernes para echar un pie, también estuve hablando ahora con Diosdado Cabello Rondón, Diosdado estaba saliendo de un acto, Ernesto, no sé si lo vieron ustedes, extraordinario, así es, porque el buro político, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el gran polo patriótico, sigue en la calle, ayer en Amazonas hubo una manifestación gigantesca, que avizora, Ernesto, Esther, que avizora, tiempos de victoria, y pronto en Amazonas, porque como ustedes saben, en la mesa de diálogo, bueno, hubo un acuerdo para reconocer la situación legal y repetir las elecciones en Amazonas pronto, ahí hubo un fraude, saben ustedes, nosotros lo denunciamos, hubo medidas cautelares de la justicia venezolana, y ahora vamos a elecciones, pero la marcha de ayer fue una cosa descomunal, se desbordó en la Amazonas, pues, hoy en Cogedes, también, extraordinario, me dice Diosdado que el calor que estaba haciendo era, bueno pues, también anormal, se desbordó el calor hoy, y de allí Diosdado va rumbo a Varina, porque en Varina va a haber una gran movilización del pueblo de Chávez, del pueblo revolucionario, en apoyo al gobierno revolucionario, y bueno, nosotros seguimos en la calle, miles de miles de miles de hombres y mujeres movilizados por la paz, por la patria, por la felicidad, por la revolución, contra el fascismo, ¿qué les parece? Bueno, que es la vocación de nuestro pueblo, presidente, movilizados por la paz, por la vida, por la alegría, superando las dificultades, convirtiendo los momentos difíciles en oportunidades para crecer, para consolidar la revolución, para crear, para producir. Así mismo, presidente, yo me voy a colear aquí, digamos, con la vena periodística, porque es que mientras eso sucede, hay otro plano, presidente, que es el plano del rumor, de la industria del rumor, y los venezolanos están sometidos, lamentablemente, a partir, sobre todo, de la explosión de las demás redes sociales, que hacen que se generen realidades virtuales, llamémoslas así, y que de pronto hacen susceptible de preocupación, de angustia, a ciudadanos que se, digamos, se dejan llevar por las informaciones, entre comillas, que allí circulan. Y ha habido en las últimas horas, digamos, redobladas campañas a través de esos medios para, digamos, llenar de incertidumbre a la familia venezolana respecto de, por ejemplo, productos básicos que ya venimos, digamos, confrontando la batalla cotidiana por su abastecimiento regular, y que ahora auguran las voces agoreras que entrarían en pleno diciembre en una situación, digamos, todavía más difícil. Lo mismo han hecho en el plano bancario, han tratado de sacar algunos rumores para que la ciudadanía tenga dudas o incertidumbre respecto del, digamos, de la normalidad en ese campo. No sé si usted pudiera hacer algún comentario sobre estos temas. Bueno, así como nosotros hemos trabajado todo el año 2016, porque la gente lo tenga todo, porque nuestro pueblo esté activado en el trabajo, en la movilización, por garantizarle la educación pública a nuestro muchacho, por garantizarle barrio adentro 100% y la salud a nuestro pueblo, por seguir construyendo viviendas, por la misión transporte, por el abastecimiento con los CLAT, con la agenda económica bolivariana, bueno, enfrentando los precios de 20 dólares del barril, activado en recuperar el mercado petrolero. Así ellos van a seguir. Los malvados, los perversos y los criminales de la derecha van a seguir. Y frente al rumor, amor. Frente al rumor, humor. Frente al rumor, trabajo. Y vencer los rumores, las campañas, las maldades, con trabajo, con trabajo. Bueno, ayer empezó, pudiéramos decir, de manera exitosa, palmo a palmo, a cubrir el terreno de los CLAP, el plan de expansión de los CLAP. Y nuestro pueblo sabe, van a tener unas navidades felices. Y les puedo decir, desde ya, vamos a tener un arranque 2017 mucho mejor que lo que ha sido el año 2016. Bueno, bueno. ¿Y de qué depende eso? Del gobierno revolucionario, del trabajo de nuestro pueblo, de la conciencia de miles, de miles, de miles, de miles de hombres, de mujeres, sobre todo de mujeres, que lideran en los CLAP, en los consejos comunales, en las UVC, en la calle, en las familias, en las comunidades. Así que, sigamos nosotros, mira, con un espíritu indestructible. Y ahora yo metiéndolo en la vena periodística también, Ernesto, ¿cómo está la jornada del fin de semana? La jornada especial de comunicación, cultura, trabajo, propaganda y amor que estás preparando. Bueno, estamos preparando, presidente. Apenas usted nos dio la instrucción, nos hemos reunido los compañeros tanto del Ministerio de Comunicación y Información, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Congreso de la Patria, colectivos de comunicación, y en todo el país estamos convocando desde el día de ayer hasta el día domingo en esta primera fase a la operación de medios, redes y paredes. La hemos denominado Venezuela Corazón Indestructible. Y vamos a estar mostrando, visibilizando una gran batida nacional de muralismo, perifoneo, obras teatrales, tatuajes. Tenemos preparado, por ejemplo, desde el Estado Falcón una barra humana que va desde las alturas va a poder ser apreciada en los médanos de coro con mensajes alrededor de esta consigna, de este lema, de este espíritu que recogemos que es el de la Venezuela de corazón indestructible, que además va a consultar la movilización de colectivos muralistas en diversos estados del país. Vamos a hacer murales, hacer pintas, tuitazos. Va a haber una febril actividad comunicacional que es apenas el punto de partida para la expresión de nuestro pueblo diciendo presente. Porque hay quienes sacan la cuenta de que el pueblo venezolano se va a apartar de sus asuntos colectivos, preocupado de la resolución de sus asuntos individuales y no es así. Nosotros podemos resolver los asuntos individuales de la familia venezolana y al mismo tiempo participar activamente en la definición de los asuntos nacionales. Y lo mismo que se está percibiendo en estas grandes movilizaciones que se han estado desarrollando a lo largo y ancho del país lo vamos a percibir en el campo de la comunicación. Para este domingo tenemos entonces digamos el punto de partida, el punto de visibilización de esa gran jornada nacional de comunicación social y popular en la que nosotros además esperamos que usted nos acompañe tenemos una actividad también de estampado de franelas que pretendemos desarrollar con los chamos liceístas en el congreso de la organización de estudiantes de modo pues que ellos mismos fabriquen con sus manos sus instrumentos de comunicación y propaganda. En fin, va a ser una actividad muy variada presidente, estamos además convocando a todas los liderazgos en los estados, en los municipios, en las parroquias, en las 29 movimientos del congreso de la patria y sus respectivas columnas sin sectarismo, sin exclusión, todos en una sola voz a gritarle al mundo que Venezuela tiene un corazón indestructible. Así es, esa es la mejor respuesta que nosotros podemos dar siempre, construir los nuevos mecanismos de la comunicación de la Venezuela de verdad, la Venezuela de la verdad, la Venezuela que se hace todos los días en base a trabajo, a sacrificio, a sí misma, en su presente pero sobre todo en el futuro. Yo le hago un llamado a todos aquellos venezolanos y venezolanas, a todos, a las VCH, las unidades Bolívar-Chávez, las unidades de batalla, se sumen a todos los consejos comunales, a todos los colectivos, a todos los movimientos y partidos políticos del Gran Polo, a los CLAP, a todos los colectivos comunicacionales, a las radios comunitarias, a las televisoras comunitarias, a las televisoras y radios que quieren sumarse a transmitir la verdad, a que hagamos el domingo una gran jornada, ¿no?, que la han denominado, bueno, la han bautizado y además la han llenado de colores, de corazón, han puesto el punto donde es, pues, la jornada de Venezuela, corazón indestructible, corazón lleno de amor, de fe, de esperanza. El domingo nos vemos, entonces, dándole duro con esta jornada que vaya de las redes a las paredes, de las paredes a los medios, de los medios a las redes y que exprese la Venezuela de verdad, la Venezuela que sonríe, que trabaja, que ama, que lucha, que hace y la Venezuela que vence, que vence la maldad de la derecha. Vamos venciendo, vamos triunfando con la paz y vamos triunfando, construyendo la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo. Bueno, me despido con ustedes al canto de la Venezuela que tiene el corazón indestructible, que viva Radio Miraflores, la voz de la verdad. Gracias, presidente. Siga, pues, hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Escuchábamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo un llamado a todos los venezolanos a participar en esta jornada de comunicación denominada Venezuela, corazón indestructible. Despedida.